¡Suscríbete al canal! Fases divididas con dos interfases muy diferenciadas, que sucederán al 80 y 40% de la vida de Kilgide. Comenzando con la primera fase, lo que más nos importa será la lluvia de Armageddon, lo que invocará varios meteoritos pequeños y uno grande de daño físico. Esto sucederá tanto en la primera como en la segunda fase, y será vital cubrirlas siempre. Si tan solo una de ellas no se cubre, toda la banda recibirá un perjuicio bastante alto de daño en el tiempo, que quizás en modo normal se pueda aguantar, pero en modo heroico provocará la muerte de la banda prácticamente. La gente deberá estar muy atenta a esta habilidad. Ahora sí, el propio hecho de cubrir el Armageddon nos dejará un pequeño perjuicio de daño en el tiempo de un minuto. Es asumible perfectamente para curar, pero no se deberá acumular más de esa marca. Con dos o más será algo complicado de curar, por ello, salvo que se tenga inmunidad como capa de las sombras o escudo divino, lo evitaremos. Por otro lado, el zonal grande será de daño físico, por lo que o bien lo coge un tanque o alguien con inmunidad. Por otro lado, los tanques aquí recibirán daño de la habilidad Carrasviles, que de forma acumulativa recibiremos una sucesión de varios ataques, que nos dejará un perjuicio de daño físico recibido aumentado, haciendo que se cambie de tanque cada vez que la hagan. Aún así, en este modo normal no debería ser problemático por esto, ya que esta fase 1 es muy sencilla, si cubrimos bien y cambiamos de tanque. Al 80%, King Jaiden se protegerá con un 99% de reducción de daño, y durante un largo rato estará revoloteando por la zona de combate. Ahora ganará dos habilidades extras, mientras sigue cayendo la lluvia de Armagedón. La primera es Llama Aterradora, enfocada, que llamaremos daño frontal, y que hará que lance un potente rayo que se dividirá entre todos los jugadores de la trayectoria. Muy sencillo, el marcado se colocará en el centro, y varios en la trayectoria. Y la segunda es Llama Aterradora, rebosante, que llamaremos bomba, ya que es eso lo que hace, una detonación en el radio de efecto. También muy sencillo, separarse entre ellos y detonarla. Tras unas cuantas, bajará de nuevo y comenzará la fase 2, donde además de lo que sucede en la fase 1, se le sumará el daño frontal y la bomba de la interfase, más dos habilidades nuevas. La primera, que aunque sucede también en la primera fase, no suele dar tiempo a que salga, es la singularidad desintegradora, que se compone de un pequeño orbe morado que cae lentamente desde el aire. Al tocar el suelo, matará de forma instantánea su zona de impacto, y empujará a los jugadores para atrás. Simplemente deberemos estar cerca de su zona de impacto, pero sin estar dentro de ella. Y la segunda son los reflejos de las sombras, erupción, lo que invocará, tras varios segundos, tres copias de algunos jugadores, que irán haciendo explosiones de banda, y que deberemos priorizar por encima de todo. Si tenemos suficiente DPS, no deberían ser un problema para la banda. Esta fase sucederá con los cambios de tanque con las garras viles, con alguna singularidad desintegradora, las copias de reflejo de las sombras, la lluvia de armagedón y daños frontales y bombas a veces. Por suerte, en este modo normal no suelen juntarse mucho, por lo que si vamos cubriendo bien cada habilidad, no tendremos problemas con killjave. Lo único quizás que deberemos tener en cuenta, es de no llegar al 40% de vida con algunas habilidades activas, ya que puede darnos problemas, como cuando se suma la singularidad desintegradora con la lluvia de armagedón. Una vez llegue al 40%, pasará a una fase especial, en la que quedaremos cegados con Velo del Impostor, quedando reducido nuestro radio de efecto a 8 metros alrededor nuestro, hasta que encontremos a Illidan. Esto debemos hacerlo rápidamente, o el daño de sombra asfixiante nos matará antes de poder avanzar más. Para ello, tanto los druidas ferales como los cazadores, podrán usar habilidad Rastrear Humanoides, para saber dónde se encuentra Illidan, y poder clicar en el minimapa y saber dónde está rápidamente. Iremos hasta él, y una vez estemos cerca, obtendremos durante 20 segundos una visión espectral, en la que podremos atacar a mucho más rango a las almas sombras, que nos irán golpeando poco a poco. Esta fase acabará cuando todas mueran, así que debemos ser rápidos. Es aconsejable usar efectos de aturdimiento sobre ellas, ya que evitaremos daño extra sobre la banda. Una vez acabemos con todas, pasaremos a la fase final, donde la primera habilidad que hará Killjaden es Oscuridad de Mil Almas, que dañará a toda la banda con un señor ataque bastante bestia, que sin reducciones podrá matarnos. Por suerte, solo será esta vez la que la recibamos. Ahora Killjaden mantendrá las garras viles para los tanques, y una habilidad nueva llamada Obeliscos Demoníacos, que saldrán de forma aleatoria en la zona de combate, y tras varios segundos, detonarán en las cuatro direcciones de sus caras, en forma de cruz. Simplemente nos alejaremos de ellos, y listo. Tras la primera Oscuridad de Mil Almas, cada cierto tiempo se abrirá una Falla, que nos atraerá con Opresión de Gravedad, pero no debemos entrar en ella. Ahora, cuando comience a lanzar Oscuridad de Mil Almas, nos acercaremos a la Falla, y cuando le queden dos o tres segundos, entraremos en la Falla, para que la propia Opresión de Gravedad absorba el daño, y quedemos libres. Y así seguiremos hasta derrotarlo, que realmente no tendremos demasiados problemas en esta dificultad. Para ello ya tenemos la Dificultad Heroica, donde aparte de recibir un notable aumento de daño, aumentará la velocidad de las habilidades, y ganará modificaciones y algunas nuevas. Vamos a comenzar con la Fase 1. Durante esta primera fase, mantendrá Lluvia de Armagedón, Singularidades Integradora y Garras Viles, además de los reflejos de las sombras. La Lluvia de Armagedón no tiene más misterio, salvo que ahora no cubrirla provocará casi el huipe inmediato de la banda, por lo que seguirá siendo una de las partes más fundamentales del encuentro. Ahora sí que dará tiempo de hacer Singularidades Integradoras, y en este modo heroico empujará bastante. Tanto, que si no nos situamos en las diagonales del centro, puede que caigamos fuera de la plataforma, así que cuidado con las posiciones. Garras Viles seguirán haciendo daño frontal, pero ahora los tanques sí que las sufrirán, pero bien. Las acumulaciones de esta marca harán que un tanque que reciba todas las garras Viles, si recibe más daño, prácticamente morirá. Así que, mucho ojo con los cambios de tanques. Y para finalizar, tendremos también Reflejo de las Sombras, pero con una modificación. Ahora por cada una cerca, aumentarán su daño de erupción en 30% entre ellos, si están cerca. Podemos separarlos para que no se buffen, pero perderemos mucho tiempo. Por lo que, si los juntamos, haciendo un buen focus, deberían caer antes de llegar a hacer el daño letal. Con esto, se mantiene más o menos como normal, con Reflejo de las Sombras y algo más de daño. Al 80%, como siempre, se irá a volar, haciendo una tanda de lluvia d'armagedón, más el resto de habilidades de la interfase, junto con Singularidad Desintegradora en las esquinas aleatorias. Para ello, siempre que haya Singularidad cayendo, nos situaremos en el centro, ya que su empujón no nos tirará desde el centro nunca. Como única modificación bastante notable, además, el daño frontal ahora hará que cada jugador en la trayectoria, que divida el daño, haga una detonación extra a 5 metros de él, lo que imposibilita el que estemos todos juntos en piña. Deberíamos compartir el daño frontal, pero separados entre nosotros, para evitar matarnos con daño extra. Una vez baje, volveremos a la fase 2 del encuentro, donde se nos juntará todo como en normal, es decir, todo lo de la fase 1, más el daño frontal y las bombas. Además, una habilidad nueva, el Reflejo de las Sombras, Lamento. Esto funcionará exactamente igual que los otros Reflejos de las Sombras, pero se aplicará únicamente al tanque activo en ese momento, y esa copia sí deberá ser tanqueada. Por supuesto será focus principal, aunque por suerte no se juntará con las otras. Aquí, aún así, deberemos de tener mucho cuidado con algunas habilidades que se nos juntarán. Tenemos el daño frontal, al explotar en área, la melee deberá apartarse de esa trayectoria, y dividirse separado entre nosotros, o literalmente explotarán con el daño. También se juntarán las bombas con la singularidad desintegradora, que al empujar bastante, si nada más detonarla no nos colocamos en las diagonales del medio, nos caeremos de la plataforma con el empujón. Y tenemos casi al final, dependiendo de nuestro daño, la copia extra del tanque y varias habilidades a punto del 40%. Si vemos que se nos van a juntar, deberemos parar DPS y priorizar, ya que entrar en la segunda interfase con el Reflejo de las Sombras u otras habilidades activas, puede hacer que no la aguantemos y mudamos. Por suerte, esta segunda interfase del modo heroico es igual a la del modo normal, pero con un aumento considerable de daño. Será necesario encontrar rápido a Illidan con el método de rastrear humanoides, y usar algunas habilidades de sanación extra para mantener a la banda viva. Y entramos en la recta final con la fase 3, donde se le añade una habilidad extra a Kil'jaeden. Ahora, al igual que en el modo normal, la primera oscuridad de mil almas la recibiremos de lleno, por lo que al ser de tan alto daño, todos, al ser posible, deberán usar reducciones de daño para no morir. Luego, podremos seguir usando las fallas para evitar el daño de estabilidad como en el modo normal. En cuanto a los obeliscos demoníacos, ahora empujarán bastante a la banda, por lo que es vital que en esta tercera fase se sitúen lejos de su alcance, ya que las líneas de daño serán de toda la plataforma. Si no nos situamos bien, más de uno saldrá despedido fuera y morirá al momento. Como extra, Kil'jaeden irá invocando cada cierto tiempo un orbe flameante, que tras caer, seguirá al jugador más cercano, y tras llegar a él, detonará con un charco enorme de fuego. Una vez aparezca, la banda se separará, y un jugador, a ser posible con inmunidad, se lo llevará o bien lejos o bien a una falla, ya que la opresión de gravedad absorberá el fuego. Esto implica que si está lejos, la absorberá igualmente, así que deberemos quitarnos de la trayectoria. Por supuesto, esta fase se volverá bastante dura, sobre todo para los tanques, ya que un solo cambio a destiempo, o no cambiarlo tras acabar la sucesión de garras viles, hará que el tanque muera instantáneamente, al tener a los sanadores también muy pendientes de sanar a la banda. Y como veis, morí. Por el resto, es una fase algo dura, y que cualquier fallo se paga bastante caro, pero como en todas las fases de este encuentro. Es complicadillo por el tema de que una lluvia de armagedón, mal cogida, o estar posicionados mal en una singularidad desintegradora, te mata prácticamente, por lo que tiene que salir bastante perfecto al combate. Y con esto deberíamos tener controlado este combate, y poder pasar ya a los encuentros en modo mítico. Como siempre, si tenéis alguna duda, podéis poner un comentario en el vídeo. Y no os olvidéis de suscribiros al canal, para estar al tanto de estos vídeos. Un saludo y nos vemos en la siguiente guía.